Hola, saludos a todos. En esta clase aprenderemos a cambiar la contraseña del WHM. Ingresamos a la interfaz, colocamos el usuario y la contraseña. Para cambiar la contraseña del dominio principal, ubicamos la categoría Información de la Cuenta, ubicada en la barra lateral. Información de la Cuenta, luego enumerar las cuentas. Ubicamos el dominio y desplegamos este menú que dice Abra el panel de acciones para esta cuenta. Cambiar la contraseña. Aquí cambiamos la contraseña de nuestro dominio principal. Y finalmente cambiar la contraseña. Y de esta manera modificamos la contraseña para este usuario. Recuerden que el cambio de la contraseña se cambia para el sistema, para las cuentas FTP, correo, base de datos, MySQL y el Postgre. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.